Quisiera agradecer de manera muy especial a la senadora Gabriela, nuestra gran ejemplo, nuestra líder en el deporte nacional, a las senadoras, a todas las periodistas, atletas que están aquí, a mi esposa Cristian. Mi papá tuvo una lucha muy fuerte por el boxeo femenil. El boxeo femenil era ilegal en México, entonces las mujeres tenían que participar en peleas clandestinas, tenían que ir a gimnasios sin baños para mujeres, sin ninguna facilidad, tenían que subirse a la niña a pelear contra hombres, recibir todo tipo de abusos, todo tipo de discriminación, luchar para romper todo tipo de obstáculos. Un día nos pusimos los guantes y se logró que se legalizara el boxeo femenil en México y se inició un comité que realizó una serie de estudios, principalmente médicos, para que se llevara a encontrar las reglas de mayor protección para el boxeo femenil. Es un hecho que la mujer y el hombre tenemos diferencias físicas, fisiológicas y por eso tenemos que ajustar el reglamento. Pero es un hecho que la mujer tiene el corazón más grande que el hombre, tiene los pantalones más puestos que el hombre. Iba a decir algo que no puedo decir. La verdad ver a las mujeres arriba del rinche barro es espectacular. Aquí tenemos a cuatro campeonas nuestras. Les voy a hablar un poquito de cada una de ellas. La roca, así como la vende chiquita, cuando se sube al rin y con esa sonrisita se transforma. Es una de las mejores peleadoras del mundo. Zulina Muñoz, una boxeadora que solamente tiene una derrota en más de 50 peleas. Nuestra campeona que se presenta en todos los rins del mundo representando a Ivano México en alto. Y las dos más grandes de la historia, no del boxeo mexicano, sino del boxeo mundial. La princesa azteca, Jackie Nava, fue la primer campeona mundial del Consejo Mundial. Se coronó, fue la primera, la primera, la primera y siempre ha llevado a México y el Consejo Mundial en alto, arriba y abajo del rin. Y Ana María Torres. El orgullo del Consejo, nuestra directora ejecutiva, que al retirarse del boxeo, porque la noqueó Cristóbal, entonces tuvo dos bebés preciosos, está buscando, decidiendo si sigue o no en el boxeo, pero es ahora la directora ejecutiva del CMB. Y estoy muy orgulloso, Tiana, porque este evento nos llena a todos de satisfacción. El boxeo se le denomina femenil nada más para diferenciar porque está Floyd Mayweather de campeón, entonces ahí tiene que haber de alguna manera para que se haga la diferencia, pero no hay diferencia en el boxeo. Ustedes son unas líderes, son unas llaveas y llevan siempre en alto a México, al Consejo Mundial o a cualquier país donde una mujer se ponga los guantes. ¿Qué sería el mundo sin María Curie, sin la madre Teresa de Calcuta, sin las presidentas, sin tanta personalidad que ha cambiado el destino de nuestro mundo? ¿Qué sea el mundo sin Anagaria de la Guevara? ¿Qué será México sin esta gran campeona? Yo quisiera invitar a las cuatro campeonas que por favor pasen aquí al centro, porque vamos a, tenemos una sorpresa, vamos a hacer lo que solamente es la segunda ocasión que se entrega el cinturón honorario del Consejo Mundial del Boxeo a una campeona que no se ha subido aquí, porque vamos a hacer la entrega del cinturón. Este es el cinturón verde y oro, por favor, por favor. Y trae la fotografía de Jackie Nava, de Ana María Torres, de mi papá obviamente, de nuestra campeona, Ana Guevara. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Agachados señores! ¡Agachados! Agachado, por favor, tenemos cámaras por allá atrás. Baje su teléfono. Baje su teléfono. Baje su teléfono. El otro lado. Baja la cámara, por favor. Ahora levanten la mano así como... Anitta, Anitta, Anitta. A ver, como supervisores, ¿sabes ponerle un... Porque a ti no más se lo ponía. ¿Viste que ve, Ana? ¡Ah! 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 ¡Altame la mano! ¡Altame la mano! ¡A este lado, Ana! Gracias. Gracias. Acá no me loco.